Muy buenas noches amigos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Paranormal. En esta ocasión nos visita una invitada muy especial, mi amiga Leticia María Morales. ¿Cómo estás Leti? Muy bien Fepo, muchísimas gracias. Estoy reemocionada de estar aquí y nada, llegando a Mérida, a tierras yucatecas. ¿De dónde nos visitas? Pues ahorita estuve en California y estuve seis meses y antes estuve viviendo en Tulum, pero ya estoy de regreso. A ver, antes de empezar con esta historia, dos cosas. ¿Nos puedes compartir por favor tus redes sociales para que la gente te encuentre rápidamente? Sí, me pueden encontrar como Leticia María MG en Instagram. Ok. Y ya, no tengo más. Esa es la red principal, ¿no? La main, sí, sí. Eso, muy bien. Y dime una cosa, porque ahorita antes de empezar, me estabas contando que ahora que estuviste en California, ¿se puede contar lo de la casa? Sí, sí, sí. Estaba muy interesante. Sí, claro, claro. Estuve en una casa que fue construida en los setentas. Pertenecía a unas personas que de verdad apasionadas de todo lo que es ufología, todo lo que es hongos, psicodelia. Entonces era una casa tipo templo, como medio budista, era hecha de madera en forma de nonágono. Entonces tenían una biblioteca impresionante de libros de crops, de todo lo que es... Los crop circles. Sí, de todo lo que es avistamiento de aliens, tipos de... Algunos tipos de vestigios que se han dejado a través del tiempo, fotografías. Vi que estaban hasta inscritos en la revista de MUFON. Sí, sí, sí. Tenían una colección impresionante de todo. Cajas y cajas y cajas. De verdad, yo nunca había visto tanta colección del mismo tema y de aliens. O sea, todo era increíble. Todo, todo, todo. Ay, tengo que ir. Me gustaría... Si me presentas a tus amigos, me encantaría visitar su casa. Sí, sí, obvio. Les encantaría, les encanta contar todo, todo. Increíble, increíble. Muy bien, Leti. Mira, vamos a... Que veo que a la gente le gusta mucho ciertas historias, ¿no? Que tienen que ver como con cosas interesantes o terroríficas. Sin embargo, a mí me gusta mucho que sean como... Por lo menos cosas que en los estudios que he hecho de repente puedes estar leyendo y comparando como ciertas noticias unas con otras, que sean cosas que se apeguen a la realidad. O sea, por lo menos en la repetición te das cuenta de que existe un patrón que se repite, ¿no? Voy a tocar un punto rapidísimo. En el podcast pasado hablamos de chaneques, aluches, duendes, incus. Me preguntaban mucho en los comentarios acerca de, por ejemplo, de estos chaneques que son... No lo sé, ¿no? O sea, es a lo que se refieren en Veracruz a los duendes, ¿no? Aquí en Yucatán se refieren ellos como aluches y no nada más ocurre en México. También están, por ejemplo, obviamente, Leprechan en Irlanda y, bueno, cada cultura tiene un nombre para estos seres que generalmente se describen como duendes. Sin embargo, en la historia que contaba no eran duendes. Eran unos seres parecidos a los humanos, más no eran humanos y que tenían las patas largas, estaban desnudos, tenían pelo, la espina dorsal como salida. Eran más bien, pues, básicamente como unos pequeños monstruos y, bueno, no eran enanos, ¿no? Eran de un tamaño medio, contando cuando estaban parados en las patas. Y, sin embargo, era como si ellos trataran de aparentar ser humanos. Uno de los comentarios que me fascinó es una persona que dijo, sí, así son, y contó una historia, la voy a narrar rápidamente, que contaba que en un pueblo en el que estaba y estaba un día con su abuela, si no me equivoco, y de repente su sobrino, que estaba chiquito, se salió así como que al patio, pero pues estaba como la selva, ¿no? Ya sabes. Entonces se va el niño y de repente, pues, como no regresaba, en la noche lo van a buscar, salen al patio, empiezan a buscarlo, a llamarlo a este niño y se dan cuenta de que al lado de un árbol parecía que estaba ahí parado, pero desnudo. Entonces se acercan y de repente él le dijo a su abuela, le dijo, no, abuela, no es él. Dijo, pero cómo no, si está ahí parado, ¿no? O sea, veían un niño, pero él sí alcanzaba a ver que no se trataba de un niño. Cuando se acercaron más, no era el sobrino, era un chaneque, exactamente como lo había escrito en la historia. O sea, un ser desnudo, parecido a un humano, pero con las piernas largas, el torso corto, jorobado, y estaba al lado de un árbol. Cuando en ese momento se vio descubierto, ellos regresan corriendo por el susto a la casa y el sobrino en realidad no había salido al patio, sino que estaba escondido debajo de la cama, porque había visto un chaneque. No. Terrorífico, ¿no? Sí, no, no, no. Pero aparte, o sea, cuando cazan las mismas características, o sea, las características físicas de alguien que te lo cuenta y tú lo viviste, es como, ok, no, o sea, no estoy loco, o sea, es algo que está sucediendo. Exacto, hay un patrón que se repite. De hecho, si pasan a ver los comentarios en TikTok y también en YouTube, van a ver que, bueno, la gente comenta, dice, yo soy de Veracruz y cuenta unas historias de verdad espeluznantes. Vamos a hacer después un programa donde vamos a leer varios de los comentarios e historias que nos han estado mandando por inbox, en Facebook, también a un correo electrónico que es paranormal.fepo.mx, ahí pueden mandar sus historias o evidencias y vamos a hacer un programa especial, espero que antes de fin de año, donde vamos a contar todas estas historias. Pero bueno, a la historia, a una de las primeras historias de este episodio especial. Te voy a contar uno que es reconocido como el caso Donald Alice. Donald Alice era, bueno, es un señor que vivía en Nueva York, en Estados Unidos, con su esposa de nombre Donna. No se confundan, él se llamaba Donald y ella se llamaba Donna. Esta pareja que vivían en Nueva York, un día deciden ir a una finca de los suegros, que estaba pues a las afueras, a varios kilómetros fuera de Nueva York, y se van en el coche, se lanzan en carretera, van manejando en la noche, en esta carretera sola, clásico del fenómeno ovni, solos en la carretera, y de repente cuando estaban en una parte de la carretera donde ya era como casi, casi terracería, ya llega muy cerca de la finca, el coche poco a poco se empieza a detener, empieza a fallar, hasta que totalmente se detiene. Se baja, abre el capote, empieza a revisar y se da cuenta de que el radiador se quedó sin agua. Entonces, Donna, que conocía pues ese lugar, porque era por donde estaba la finca de sus papás, le dice, ¿sabes qué? Hay una cantimplora que está en la cajuela, y aquí cerquita, yo sé en dónde, hay un riachuelo. Entonces, puedo ir rapidísimo, ya no era cantimplora de agua, y seguimos el camino, ¿no? Se le hizo ok, o sea, pero con cuidado, ¿no? Porque estaba totalmente oscuro. Entonces, ella se va caminando, y cuando va acercándose al riachuelo, de repente, la toman, le cubren la boca, y la detienen. Ella empieza a forcejear, porque pues no saben, no saben, dos seres la detienen, ella en ese momento no sabe que se trata de dos seres extraterrestres, o sea, piensa que algo va a pasar. Trata de gritar, pero en ese momento los ve, y son dos seres que la descripción es fantástica. Son humanoides, con ojos grandes y negros, oblicuos, pero no tenían dedos en las manos ni en los pies. Estaban totalmente desnudos y no tenían genitales. Era como si fuera un ser incompleto, por así decirlo. No tenía boca, solamente los ojos y la forma del cuerpo, y la detienen. Pero en ese momento de detenerla, que ella está forcejeando, es como si estos seres, que pasa mucho en estas narraciones, en estas historias, la controlan. De repente, deja de pelear. Donald se da cuenta de que su mujer ya se tardó y decide ir a buscarla. Se mete al camino hacia el rachuelo, por donde vio que se había ido su esposa. ¿Y cuál es su sorpresa cuando encuentra a su mujer detenida por uno de estos seres? Y cuando él quiere ayudarla, en ese momento pasa exactamente lo mismo. Dos seres lo detienen, le cubren con el muñón, porque no tenían dedos, le cubren la boca y lo inmovilizan. Se los seres extrañísimos los están deteniendo. Luego, como ya los tienen controlados, hace que se desnuden y se acuesten. Ya acostados y desnudos, ellos ya no podían controlar su cuerpo. Estaban en ese momento total de terror y no pueden controlarse. Están sometidos totalmente a ellos. Estos seres comienzan a tocarlos. La cabeza, la nariz, los genitales, los pechos, todo. Comienzan a tocarlos y se dan cuenta que estos seres, de repente, empiezan a hacer como algo químico en los seres, una reacción y empiezan a expulsar como un vapor. Conforme expulsan el vapor, estos seres empiezan a cambiar su forma, como si fuera una gelatina dura y empiezan a tomar una forma humana. Empiezan a crecer dedos, empiezan a crecer dedos en los pies también. Empieza a cambiar su torso dos de estos seres. Uno, evidentemente, empieza a copiar la forma de Donna y otro empieza a copiar la forma de Donald. De repente, estos seres se alejan mientras ellos están en el piso desnudos, sin poder moverse, solamente pueden mover los ojos. Los ven alejarse en el bosque y lo último que logran ver es una nave extraterrestre que sube por encima de la copa de los árboles y desaparece. En ese momento ellos toman el control nuevamente de su cuerpo, se visten rápidamente, toman el agua, porque obviamente necesitan salir de ese lugar, van al riachuelo, toman el agua, llegan a su coche, arrancan y se van a la finca de los suegros. Deciden no decirle nada a los abuelos, digo, ah, perdón, a los suegros. Deciden no decirles nada, pasan la cena normal, muy asustados, pero en silencio totalmente. Se quedan porque tienen miedo de regresar. Pasa un tiempo y hay un segundo encuentro. Ellos están en un poblado donde estaba la finca y los suegros quieren ir a comprar unas plantas. Ellos no se bajan del coche, se quedan dentro del coche y de repente ven venir a dos personas exactamente iguales a ellos, con la única diferencia de que los ojos son como orientales. Ellos se quedan totalmente petrificados, inmediatamente reconocen que son personas iguales a ellos y como exhibicionistas se acercan al coche, les dicen en una voz metálica que no quieren hacerles daño, que quieren ser sus amigos y que están muy agradecidos porque permitieron que ellos copiaran su cuerpo y acto seguido se abren la ropa y les enseñan sus cuerpos desnudos que son exactamente iguales a los de ellos. De hecho, el hombre tenía una verruga a la altura de la cadera igual a la de Donald. En ese momento que ellos están aterrorizados, estos seres les dicen nos volveremos a ver. Se tapan y se van. Ellos se quedan inmóviles sin saber qué hacer. En ese momento salen los suegros y otra vez deciden no decir nada. Pasa un tiempo, acuden con un científico amigo suyo, les hace pruebas, se da cuenta de que tienen radiación en el cuerpo y que les dice ¿saben qué? O sea, si quieren tener hijos en este momento no lo hagan porque ¿quién sabe qué fue lo que les pasó? No creo su historia, pero es peligroso que en este momento tengan hijos por el nivel de radiación. Pasa un tiempo y Donald junto con sus papás viajan a México, están en Tijuana y ocurre un accidente con un tráiler y los tres pierden la vida. Donald en Nueva York, pues imagínate, de repente tiene que enterrar a su esposa y a sus suegros, cae en una depresión muy muy fuerte, está en esa depresión y un tiempo después tocan a su puerta. Él está sumergido en la depresión, a ver perdió a su esposa, a la mujer a la quemaba durante todo este tiempo. Tocan a la puerta y cuando abre es la mujer, la mujer que es idéntica a su esposa pero con los ojos oblicuos. Cuando la ve se queda ya no aterrorizado sino confundido. Y ella le dice en esa voz metálica ¿puedo pasar? Él la deja pasar, comienza a llorar, ella trata de consolarlo pero ni siquiera con esa emoción humana, como que no puede entender lo que él siente. Empieza a tratar de consolarlo y de repente él es como la última vez que va a ver a esa mujer. Trata de besarla, ella se deja besar, comienza a desnudarla y tiene sexo con ella. Hacen el amor, de repente ella se levanta, se viste y le dice tengo que irme. Él trata de detenerla y se da cuenta de que afuera de la casa hay un coche con el otro ser que es igual a él, que está dentro del coche esperándola a ella. Le dice no te preocupes volveremos a vernos. Él se queda con mucho dolor de lo que acaba de pasar, es una experiencia fuertísima y se van. Pasan varios años y en diciembre de 1995 Donald viaja a Acapulco, México y está de vacaciones, está tratando pues ya pasaron, ya pasó un tiempo, está tratando de relajarse y tal y está en uno de estos hoteles en un camastro en la playa leyendo un libro cuando de repente una niña de más o menos seis años se acerca hacia él y él la ve acercarse y le parece extraño que una niña se acerca a él cuando está solo y viene con un caracol que acaba de sacar del mar y se lo entrega y le dice mira papi el caracol que saqué y él le dice estás confundida yo no soy tu papá y la niña lo mira y le dice papá y él está como no, no tengo hijos. En ese momento ve venir a la pareja que vienen caminando, se acercan, él los ve y le dicen Donald ella es tu hija y le dice no puede ser y le dice queremos agradecerte porque la invasión no está por comenzar, la invasión comenzó hace mucho tiempo y no es como ustedes se lo imaginan queremos ser sus amigos, hay muchos como nosotros, como ella, cuando ustedes se enteren van a tener que aceptarlo porque somos demasiados, no es triste, se estaban integrando, se fueron con la niña y nunca los volvió a ver. Bueno amigos yo les voy a contar un poquito de mi testimonio y el contacto que tuve con The Mothman o El Hombre Polilla y bueno les cuento un poquito de la historia de de quién es Mothman ¿no? Bueno sus primeros avistamientos fueron en los sesentas, en 1966 en Virginia en Estados Unidos y se apareció a un grupo de sepultureros, estaban en un cementerio, estaban haciendo su chamba, estaban llevando tierra, estaban llevando lápidas y entonces un día vieron un ser que estaba volando por las copas de los árboles con alas, grande, o sea un ser grande no tamaño humanoide, un poquito más grande, tipo dos metros y con las alas abiertas y avanzando sobre ellos ¿no? O sea volaba, sí, 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 volando, volando y todos lo vieron, o sea no es como que lo haya visto un sepulturero lo vieron los cinco y unos días después ocurrió una catástrofe ¿no? Y unos días antes unas personas que estaban en la carretera vieron un ser igual, grande, de dos metros y medio, parado en la mitad de la carretera y este ser tenía ojos pequeños rojos, era como la textura de su cuerpo era como de una polilla, como peludo, como peludo alas grandes, era una figura antropomorfa, era cabeza, torso, piernas largas, garras en las piernas y tenía un par de alas que llegaban hasta el suelo, era un ser evidentemente grande pero ellos lo vieron sobre la carretera, o sea parado, sí, parado, a la mitad de la carretera ¿no? y esto fue unos días antes de que ocurriera esta catástrofe, se cae un puente y mucha gente se salva porque de cierta forma este ser se comunicó con estas personas para avisarles que iba a ocurrir esta catástrofe, entonces un montón de gente se salva ¿Cómo se comunicaba con ellos? Se comunicó por medio de señas y como no, las historias no cuentan que se haya comunicado con una voz humana o algo así, como por entendimiento, como tal vez era como mental Ajá, como telepático ¿no? Sí, como telepatía, entonces lo que rodea la leyenda del modmano, el hombre polilla es que es un ser, es de otra dimensión, que se aparece para avisar que van a ocurrir accidentes o catástrofes ¡Wow! Ok, ok Entonces, esto es en los sesentas, en 1966, y así se fueron apareciendo, se volvió a ver en otra parte de Estados Unidos más al oeste, en California, igual lo mismo, como que se aparecía tanto, la gente lo cuenta como que se les aparecía físicamente y también como que se aparecía en sueños No me digas En sueños, sí Entonces ya tenemos la parte como que la gente lo cuenta como que se aparecía en 3D, como que yo me paro enfrente de ti Y otros que decían, en mis sueños, vi al modman y me dijo algo ¿no? Sí, entonces con estas mismas características un hombre alado, figura antropomorfa, los ojos pequeños rojos, ojos ardientes Entonces, bueno, yo al principio, obviamente, yo no sabía que existía un ser con estas características ni estas historias Entonces, en 2019, yo estando, bueno, yo vivía en Mérida Entonces, en marzo, comienzan estas apariciones Dormida ¿A ti se te apareció? Sí Ok, a ver Sí, 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 sí Entonces, dormida, empiezo a sentir que alguien me está viendo Como cuando estás parado haciendo una fila o algo y sientes que alguien te está viendo Sí, que sientes la mirada en ti Sí, que te penetra Que es muy fuerte y tienes que voltear Sí, como que lo sientes hasta en los átomos, no sé No sé Como que algo te llama que te están viendo Y bueno, yo sentía esto No es como, siempre he sufrido parálisis del sueño, desde pequeña Ok, sí, igual Entonces, para los que no saben que es parálisis del sueño Es cuando tu cerebro despierta antes que tu cuerpo Entonces sientes que no te puedes mover Y que prácticamente estás atrapado adentro de tu cuerpo Solo los ojos puedes mover Sí Es muy raro O sea, estás despierto Y incluso me he visto como desde arriba, ¿no? Viajes astrales, ¿no? Claro, sí Y bueno, un día, que fue la primera vez que me pasó Sentí que alguien me estaba viendo Abro los ojos Ya despierta Y lo primero que veo A ver, yo estaba en mi cama Clóset del lado derecho Y de la esquina de mi cama del lado derecho Veo esta figura Prácticamente, sí, dos metros Muy, muy grande Un estado entre sólido y gaseoso Como que tenía partes sólidas y gaseosas Entonces empezaba la cabeza Ajá Un poco la parte del cuello Y se empezaba a hacer como más ancho Más ancho, más ancho, más ancho Y así terminaba hasta el piso Era una masa negra Ok, esa fue la primera vez que lo vi en marzo de 2019 ¿Y viste sus ojos esa vez? No Solo la masa Sí El cuerpo Era una silueta Ok Entonces yo todavía no le veía como la textura de lo que les mencioné antes, ¿no? El Como los pelitos, ¿no? Ajá Nada, nada Era una masa Me asusté y dije, bueno Y fue cuando me empecé a rendir Ese, desde el primer día me empecé a rendir Cuando vi este ente Vamos a decirle que es un ente Ajá Me rendía y decía, no puedo hacer nada contra esto O sea, ya se me apareció Porque, o sea, además de verlo Estabas como Como en este punto de De que se te sube el muerto, ¿no? Digamos Sí O sea, no te podías mover No, sí me podía mover Ah, sí te podías mover Sí, entonces es por eso O sea, es diferente a cuando He tenido parálisis del sueño Se me sube el muerto Ok Acá lo sentía totalmente Yo mucho más consciente Más despierta Ajá Y yo decidía rendirme Rendirme ante este ser O sea, yo ya no iba a luchar Ni a tratar de averiguar Si salió del clóset Si salió abajo de mi cama O si se iba a salir por la puerta Y a darme las buenas noches O sea, ya Ya Eso fue El primer avistamiento que tuve, ¿no? Ok Después, a los dos días Se me vuelve Esta sensación De que me están viendo Pero es fijo Fijo, fijo No me quiero dar cuenta No me quiero dar cuenta Abro los ojos de nuevo Y otra vez está este ser Lo mismo Sin rasgos de físicos O sea, sin boca Sin ojos Otra vez la masa Ajá Del lado derecho de mi cama Y ahora me pasó algo Muy extraño Que conforme al tiempo Ya lo puedo explicar bien Porque al principio No entendía Yo Veía la silueta esta Y supongamos que esto Era el pasado, ¿no? Ajá Yo estaba viendo como dos momentos del tiempo simultáneos Entonces yo veía la silueta De este ente Que las describí Pero al mismo tiempo Yo veía Como la estela De movimiento Que el ente dejaba O sea, cuando yo Decidía Voltear a verlo Y hacer contacto Pues visual Visual con esto Sí, o Porque sepa que ya estoy despierta Y que sé que está ahí Ajá Yo ya podía ver como esta estela de movimiento Que era más como una Como un gas Como una gelatina Como un plasma Ajá Que estaba suspendido en el aire Y yo podía ver a través de este plasma Mi pared Mi espejo Mis bolsas colgadas Entonces Yo Ahora lo entiendo O sea, claro Yo vi que el pasado Era la silueta Ajá Porque yo ya lo había descubierto Ya me había despertado Y Pues es un cansancio Porque yo ya decía Me voy a ir a dormir Y Seguro Me va a venir a ver Y yo para eso no sabía Ni el nombre Ni qué era Ni de qué dimensión venía Tú en ese momento No sabías nada de Morgan Nada Nada Y Me fui de viaje a trabajar Con un amigo Ajá A Cancún Que ese amigo Eres tú No te acuerdas Y te estaba contando ¿No te acuerdas? No Bueno Te estaba contando Todo esto que me estaba pasando Ajá Y me volteaste a ver Con una cara O sea, estuvimos cuatro horas De carretera De venir a Cancún Y me dices No se me va a olvidar tu cara Me volteaste a ver Con unos ojos Así de huevo abierto Y me dice Es el hombre polilla Es el Mothman Me dijiste Tiene ojos rojos Y te dije No le he visto ojos Pero es así Y estas características Y empezamos a platicar Y te conté experiencias Y tú me estabas contando También algo Algo similar Algo similar Ajá Bueno, regresamos De nuestro viaje Y se me sigue apareciendo Se me sigue apareciendo Y ahora para mí era algo normal Y siempre me rendía Ante este ente ¿No? O sea, normalizaste el hecho De que te aparecía De repente Mothman Sí, para mí ya era algo normal Y ya era como que dije Bueno, se me va a seguir apareciendo Hasta que yo sea una vieja Y bueno, es parte de Igual es algo que me quiere estar diciendo No lo sé Y investigué Y decía Todo lo de las catástrofes Y de los accidentes Y dije Bueno, ok No me pasó nada Estaba grave Todo normal Y un día me canso Y se lo cuento a mi mamá Ajá Mi mamá Que paréntesis Es una mujer católica Creyente Puso agua bendita En mi cuarto Y yo me fui a dormir No me había dicho nada Y acá es cuando Se tropicaliza la historia Porque decido dormir en la maca Bueno, en la maca Me acuesto en la maca Estoy dormida Y otra vez siento La mirada penetrante Como en general No puedo decir Que me estaba viendo De la derecha y de la izquierda Era como que sentía Una mirada gigante Ajá Me levanto Y lo primero que veo Es como si este ente Me estuviera viendo A través de un tubo Ok O sea, como Como si solo viéramos Nuestros ojos No, no existía nada más Todo lo demás era negro Tú veías sus ojos Y ellos los tuyos Sí Entonces esa vez Fue la primera Que vi sus ojos Y eran dos ojos Ardientes rojos Pequeños Y me estaba viendo Directamente con un tubo O sea, como si me estuviera viendo Como si cancelara La realidad alrededor Solo para que te fijaras Únicamente en sus ojos En sus ojos Como que quería que viera Sus ojos Después de tanto tiempo Que me los estuvo ocultando Ese día Justamente Me los mostró Y era como que Si los dos estuviéramos En una cierta complicidad Porque de alguna manera Yo tenía que sostener Ese tubo caño Para poder igual ver Sus ojos Y él ver los míos Y otra vez dije Ok Me rindo Me rindo Y como que me desplomaba O sea, como que no un desmayo Pero sí un Me dejo Que tenga que pasar Claro Bueno Pasan semanas Me mudo a Tulum Y yo dije Bueno, aquí se acabó la historia No me va a seguir No, resulta que pues Le encanta viajar Y Bueno, yo estaba en mi departamento Con mi novio Y se me siguió apareciendo Y en una ocasión Estábamos dormidos Dormíamos Dormimos con la puerta abierta Nos levantamos Y había un vaso De plástico desechable Con agua hasta el tope O sea, en la casa Jamás comprábamos Vasos de plástico O sea, apareció un vaso De plástico De la nada en la mañana Ok En la meseta En el buró Ok Entonces lo dejamos ahí O sea, como que ya no le movimos más Pero sí, como que todos lo platicamos Y fue extraño, ¿no? Para eso yo trabajaba en un hotel En donde se hacen muchas cosas Como retiros Temazcales Lugar donde salen muchas puertas Hay mucha energía, ¿no? Yo ya cansada Hablo con esta chica Que era la encargada Del temazcal Y lo primero que me dice Es un ente Que te está visitando Si es de otra dimensión Y probablemente Esté curioso Probablemente Esté curioso Y nada más quiera O advertirte de algo O nada más quiera saber Qué haces O por qué eres De cierta forma Le vas a preguntar Qué quiere ¿Pero cómo le vas a preguntar? Es lo que me estaba contando Claro Que hay que intencionar O escribirlo Como que Lo que te gustaría preguntarle Como para que Lo saques de tu cabeza Y se vuelva una idea más concreta Claro Entonces Hice eso Lo escribí en un papelito Y escribí que le quería preguntarle Bueno, yo quería saber De dónde viene Qué necesita Cómo lo puedo ayudar Claro Y nada Entonces Intenciono Intenciono Para que la próxima vez Que se me apareciera Me contara su historia Porque yo ya estaba súper Ya no lo veía como algo malo Ni diabólico Te acostumbraste Sí Y bueno Hago esto Intenciono Me voy a dormir Me tomo un vaso de agua Y Ah, y esta Carolina La del Temazcal Me había dicho Que le dejara igual agua Como una ofrenda Sí, bien común Dejarles agua Sí O luz y agua No una vez Sí, sí Pero es algo súper común Como cuando quieres contactar Con entes O con fantasmas Sí, el agua es el Es el canal Sí Y bueno Intencioné Me fui a dormir Y a partir de eso Ya no se me volvió a aparecer No pude lograr Llegar a una interacción Y preguntarle O sea, en una conciencia Preguntarle Qué necesitaba Cómo lo podía ayudar Pero Para mí Que con la intención Con la que me fui a dormir Fue suficiente Y él tal vez Entendió Que Ya estábamos listos Para dejarnos ir Tal vez quería despertar No sé Algo en mí No tengo idea O quizá después Quizá algo pasó En tu vida Que Quizá el mensaje Que él quería darte Tú lo descubriste De alguna otra forma Entonces ya no era necesario El mensaje Puede ser Siento que Siento que cuando se pegan Estos seres Interdimensionales Es específicamente No tanto porque Les dé curiosidad O sea, sí les da curiosidad Una cierta persona Pero quieren dejar Un mensaje Algo en específico O sea, como que Se enamoran de tu presencia Sí Te vuelves como Como algo que ellos Deben de proteger Como un hijo O nosotros como A nuestro perro Yo no sé cómo Comunicarme con él En español Con mi perrita Pero quiero que esté bien Y entonces Hay un momento en el que Quiero que A lo mejor No cruce la calle Pero se detuvo Entonces ya no necesito Acercarme a la perrita ¿Me entiendes? A lo mejor algo pasó Y creo yo Que va a llegar un punto En el que va a volver Porque ya Tuvo esa conexión contigo Ay, me ericé En el que puede estar Es que ya Recuerdo ahora sí Como que me llegó de golpe Todo Lo que me contabas En ese viaje Bueno, en la carretera Me acuerdo que Yo te dije lo de Mothman Por las características físicas Que Como lo estabas describiendo Sin embargo En En podcast pasado Una experiencia que yo tuve Que te dije He vivido algo similar No sabía lo que era O sea, yo no tenía ni idea Exactamente de qué era Lo que yo había visto Y Cuando estaba Bueno, estaba en la charla Con José Novello O sea, él Sin que yo le contara Mi experiencia Lo que él me contaba Iba respondiendo A las preguntas Que yo siempre había tenido Y este ser Dejó de presentarse Ante mí Cuando yo cumplí El mensaje Que me había dicho Porque no tiene nada Que decirme en este momento ¿Sabes? Yo creo que Lo Lo que él quería O sea, lo que te quería Comunicar a ti De alguna forma Tú lo descubriste Entonces En este momento No hay necesidad De que aparezca Pero Creo yo Y si ocurre Me tendrás que avisar Y tendrás que Contarlo aquí Como primicia Creo yo Que en algún momento Se va a volver a aparecer Ante ti A mí la sensación Que me quedó Después de esto Es De algo inconcluso Porque Yo quiero saber Más de él Yo quiero saber Qué me tiene que decir O sea La curiosidad Por mi parte Está Y Si en algún momento Me tiene que decir algo O sea Yo le voy a hacer caso Te digo algo Y Prometo Que En próximos podcasts Porque no tengo Toda la información Aquí En este momento No tengo toda la información En la cabeza ¿Sabes a quién Se le aparecía un ser Que le daba tanto Te daba miedo Al principio ¿Cierto? Sí, claro Porque es algo Que no comprendes Es algo fuera del entendimiento Pero hay una sensación Como que Tú puedes ser dominado Por ese ser Sí ¿Cierto? Sí, claro Te sientes indefenso Dime algo En esos primeros momentos Porque tú te acostumbraste Yo no me acostumbré La verdad Cuando tú te fuiste Acostumbrando La última vez Que se apareció ante ti ¿No sentiste Ni un poco de miedo? No ¿No? No, no, no ¿Ya lo habías asimilado? Sí, porque yo ya sabía Como que Me iba a visitar Y ya no era sorpresa Pero siempre Si era una reacción O sea, una reacción De desesperación En la que yo decía O sea, ¿por qué a mí? ¿Y por qué tan seguido? ¿Y por qué no se va? O sea, no entiendo ¿Qué está pasando? Y claro La incertidumbre Cuando no sabes qué pasa Es Igual es terrorífico O sea, yo Ok, ahora se me está apareciendo Ok, ahora ya se me acercó Con estos como binoculares A verme A mostrarme sus ojos de cerca Y la forma de decirte Sí, soy yo Soy Mothman Sí, soy yo Te lo confirmo Y que no te queda la duda Para mí Lo que era Y me erizo Lo cuento y me erizo Porque ¿Cuál era el siguiente paso? Si ella se me había acercado Tan a la cara Con sus ojos ardientes ¿Qué es la siguiente señal Que me iba a querer dar? O sea, ¿cómo se me iba ¿Cómo iba a ser su próximo acercamiento? No, qué miedo Y es lo que no No se llegó a concluir Y yo creo que Bueno, no sé Esperemos que Tengo una confusión ahí De sentimientos Porque quiero saber Pero no quiero saber Sí, exactamente Sí Es lo mismo que me pasó a mí Y la otra persona De lo que te decía Sin herir susceptibilidades De nadie Y lo pueden googlear Y lo pueden buscar Está muy oculto en Google Pero por ahí está Esta historia Una persona muy famosa Una persona terrible Antes de ser Esta persona famosa Comenzó a recibir La visita de un ser No como el que tú viste No como el que yo vi Era un ser pequeño De cabeza muy grande De ojos pequeños Que tenía como Una vestimenta Como tipo una capa Muy menudito Básicamente era Como un extraterrestre Gris Pero no era gris Y no era un extraterrestre Era un ser interdimensional Se aparecía ante él Sin hablar Le ponía ideas En la cabeza De cosas que él quería Que esta persona hiciera Literalmente Tenía a dos personas Que vigilaban su sueño Para que cuando se apareciera No fuera como una imaginación O sea, no fuera su imaginación El tener a alguien ahí despierto Para que evitara que apareciera Estas personas cuentan Que de repente Se sentía una energía En la habitación Que casi podías decir Que la habitación vibraba Aparecía el ser Ellos no lo podían ver Pero podían ver claramente Que la persona Que veía el ser Estaba viendo algo Y ellos ya no se podían mover Aunque estaban despiertos No estaban dormidos Despiertos Vigilándose El sueño De la otra persona Dejaban inmediatamente De poder moverse La habitación vibraba Como con energía Y se presentaba un ser ¿Sabes de quién estoy hablando? ¿De quién? De Hitler No Hitler veía un ser Que lo obligaba a hacer cosas Y todo O sea, este ser Le daba las indicaciones Sí Concretas Específicas Concretas ¿De qué quería? Ok Tremendo Y hay mucho Que tiene que ver Con lo que pasó Con Hitler Y los nazis Y tal Pero esta historia Me parece tremenda Porque era como Lo que antiguamente Podríamos definir Como los dioses Y los dioses Me mandaron Ah En aquel entonces En realidad Él sabía que no se trataba De un dios No sabía que era Quizá pensaba Que era un demonio Pero literalmente Se aparecía Se hacía presente Ante él Y le daba un mensaje De lo que quería No hablado Telepático Y él se sentía Totalmente disminuido Hitler En su momento De mayor poder Se sentía disminuido Ante un ser Que se presentaba Mientras dormía Que duro ¿No? Sí Y este ser O sea Hitler Entendía a este ser Como algo que sí existía O como que estaba Dentro de su cabeza No, no, no Él estaba seguro De que existía Por eso tenía Estas personas Que le cuidaban el sueño Tenía hasta nombre El ser Solo que ahora No lo recuerdo Pero voy a Voy a A retomar esa información Para pasarlo En un próximo podcast Es muy interesante Bueno, me parece Que es muy interesante No, es increíble La gente que siempre Deja huella O sea, una buena huella O una mala huella Siempre hay una historia Como De esta Incomprendible Incomprensible Para nosotros Siempre Con algún ser De otra dimensión Siempre Estas personas Que son increíblemente Destacadas Por algo Y siempre Tienen una historia Sí Más allá del humano Sí Siempre, siempre La primera vez Que voy a narrar Esta historia Públicamente Previamente Se lo había contado A dos personas De mi terraconfianza A mi madre Y se lo conté A un amigo Que tengo Desde los 11 años Pero esta es la primera Que voy a contar Esta historia Públicamente ¿Vale? Sean amables Con sus comentarios Por favor En Hace mucho tiempo Bueno, no hace mucho tiempo Quizás hace unos 6 años Más o menos Estaba viviendo yo En una casa Que tú conociste En el segundo piso Donde estaba mi habitación Tenía un balcón Con unas puertas De vidrio Muy grandes Que era pues Para pasar al balcón No en la parte De afuera En esa casa Mi cama Quedaba digamos Mis pies Viendo hacia la ventana Entonces A veces Dejaba la cortina arriba Y cuando me despertaba En la madrugada Pues la luz De la calle De la noche Y tal Pues se alcanzaba A meter un poquito ¿No? O sea, se alcanzaba A ver un Se alcanzaba A distinguir algo De lo que había ahí Tuve un sueño Muy extraño Cada vez que me ha pasado Una de estas experiencias Está precedida De un sueño Que es sumamente Significativo para mí Entonces me desperté Y justo estaba acostado Pensando que había Suido un sueño Loquísimo Y de repente Pensé Que sería buena idea Ir al baño Antes de volver a dormir Entonces cuando Traté de Ponerme como En pie Sentarme En ese momento Vi algo Que estaba parado Entre la ventana Y los pies De mi cama Y cuando lo vi Me quedé Un momento así como No Esto tiene que ser La silla O Con ropa O algo Que está ahí O quizá Es la banquita Que tiene algo Encima O sea Inmediatamente Reconoce algo Que está fuera De posición Una masa Que está ahí Con la poquita luz Que se metía Entonces ¿Qué textura le veías? ¿O era como Solo la masa Era un ser Bueno Era como una forma Humana Pero ya a veces Que a veces La ropa En las sillas Es una persona Sentada No Y es el pantalón Y una chaqueta Y lo estaba viendo Pero no estaba Totalmente sentado Estaba Más o menos Erguido En la cama Viéndolo Tratando de descubrir Qué era Esperando que mis ojos Entendieran La forma De lo que estaba Frente a mí Y se movió Pero no se movió No caminó Por la habitación Solamente movió Como un poquito La cabeza Y cuando movió Ese poquito La cabeza Pude percibir Los ojos Y en el momento En el que percibo Los ojos Que eran grandes Cuando percibo Los ojos Y los ojos Se cruzan Con los míos Como la historia Que narrabas Negros O sea Era totalmente oscuro Era algo totalmente oscuro En el momento En que sus ojos Hacen contacto Con los míos Me congeló Sentí como Si me hubieran dado Un toque eléctrico De la base De la nuca Por toda la espalda Fuertísimo Fuertísimo Lo sentí Y me quedé congelado Pero no era lo mismo Como cuando tienes Esa parálisis Del sueño O sea Mi cuerpo estaba Tenso Los músculos Estaban como Con una corriente Eléctrica Totalmente tensos Y el ser Que se había movido Un poco Empezó a moverse Un poco más Solamente la cabeza Y había algo Dentro de mi cabeza Como si yo pudiera Un poco Leer sus pensamientos Y yo sabía Y yo sabía que él Podía leer Totalmente los míos En ese momento Yo sentí Un terror absoluto Mucho Mucho miedo Y en un momento Ya no tenía miedo Tanto me quitó El miedo O sea Retiró totalmente El miedo De mi ser Que me enojé De sentirme Totalmente Vulnerable Vulnerable a él O sea Él era en ese momento El dueño No solo de mi cuerpo Sino de mis pensamientos Y a la vez Yo sabía que él Tenía acceso A todo lo mío Mientras estaba ahí Yo pensaba Que si utilizaba Mucha fuerza Me iba a soltar De su dominio Entonces En lugar de Pelear 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 Dejaba de pelear Me dejaba suave Juntaba energía Y trataba de hacer Con todas mis fuerzas Separarme de su dominio Y no lo lograba Lo intenté Una, dos, tres, cuatro Cinco veces Muy fuerte Como no pude Empecé a sudar Y a gotear Literalmente Sudaba Pero goteaba Goteaba De tanta fuerza Porque para mí Mi vida estaba en peligro Entonces No importaba qué Yo tenía que escapar De este ser Empecé a gotear de sudor Y de repente Me rendí Y por ejemplo Esta emancipación Del poder De este ser Este ente ¿La sentías Como que era física O era mental ¿La sentías En ambas partes? Física y mental Pero que surgía De lo mental Por eso Yo sentía que él Como que se había apoderado A través de la vista De mi mente Y por eso Podía controlar mi cuerpo Entonces Aunque yo intentaba Soltarme Utilicé tanta energía En estas cinco Seis ocasiones Que intenté Liberarme del ser Que yo sentí Que si lo intentaba Una vez más Era tan poca La energía que quedaba En mi cuerpo Que me iba a morir Y me rendí ante él Y pensé Sabiendo que él Podía leer mis pensamientos Haz lo que tengas Que hacer Y en ese momento Una luz Fuera de la habitación En el balcón Se prendió Era una luz blanca Absolutamente blanca En medio de la noche Se prendió Pero no era una luz enorme Era como un cono de luz Se prende Muy potente Se mueve afuera De la habitación Y de repente Esa luz Anormalmente Se dobla Se mete Adentro de la habitación Hace un Un movimiento Y en ese movimiento Desaparece el ser Y en el momento En el que desaparece el ser Se apaga la luz Y ya era de día Es como si En el momento En el que pasó la luz Yo hubiera perdido Tres horas Más o menos Eran como las Tres de la mañana Y de repente Ya eran las seis De la mañana En la misma posición En la que estaba Y cuando se hizo De día Se perdió totalmente Esta Poder del ser Y yo caí Rendido sobre la cama Estuve como dos minutos Cesando Porque ya tuve control De mi cuerpo Sudando Estaba No podía hacer nada Más que simplemente En mi mente Lo único que tenía Era Ahorra energías Respira Porque Si Si te paras O algo Es tan poca la energía Que te queda Que te vas a morir Estaba Haz de cuenta Que había corrido Un maratón De 40 kilómetros Cuando nunca corres Solo respiraba Así poco a poco No estaba Con miedo Porque se había robado Esa parte de mi Después de unos dos minutos Algo así De que estuve respirando Me paré Caminé al baño Y lo primero que hice Siendo que me encantan Todas estas historias Fue pensar Viéndome al espejo Quería tener un contacto Pero no quería Que me pasara a mí O sea Al mismo tiempo No quería que me pasara a mí Me revisé los dientes Me desnudé Me revisé la espalda Los codos Entre los dedos Los dedos de los pies Los lugares donde te dejan marcas No tenía absolutamente nada Nada Es por eso que pensé Que no se trataba De un ser extraterrestre Un ser interdimensional Un ser interdimensional No era una nave Lo que estaba allá afuera Sino como un golpe de energía Cuando él decide retirarse ¿Me entiendes? Se va a su dimensión Se va a su dimensión Dejó de visitar la nuestra Y se fue a la otra Y por alguna razón Yo perdí unas horas Pero estoy seguro De que no era un ser extraterrestre Porque no son así Sí Y además Es como súper característico Cómo pasa el tiempo O sea El tiempo Y cómo lo percibimos nosotros humanos Y cómo lo perciben estos seres O la forma en la que se desarrolla el tiempo En su dimensión Debe ser diferente Sí, claro Pero cuando hablamos de ovnis O de aliens O de extraterrestres Siempre es como un tiempo Es un tiempo Que no sabes qué pasó Es un tiempo perdido Pero que sabes Que hubo algo Que ocurrió en eso Y que de alguna forma Te quitaron la memoria Sí Y para mí Bueno Lo que he leído Lo que he investigado Es un tiempo similar A como pasa en nuestra realidad ¿No? De los extraterrestres O sea Si vienen Es como Ok Tal vez te hacen una ¿Cómo se llama? Abducción Una abducción Ok Sí pasan horas o días Pero en general Hay una como Comprensión similar Entre ellos Y nosotros Del tiempo Y con estos seres Interdimensionales Es una locura O sea Son cosas que no podemos comprender Es como lo que te contaba Del Mothman Que yo podía ver Al mismo tiempo Su silueta En el presente Y en el pasado Sí Y su trayectoria O sea Cómo puedo estar viendo Eso Porque yo entiendo Que estoy viendo su silueta Pero al mismo tiempo Estoy viendo su trayectoria Y sé que esa silueta Ya no está ahí Porque ella se movió O sea No es la silueta Digo Perdón La estela que dejaba No era estela que dejara Conforme se movía Sino que era Hacia donde iba a ir ¿No? Sí Era como el futuro Estabas viendo el pasado Y estaba ya en el presente En otro punto Sí Entonces O sea Para mí O sea Llegar a este punto De poder contártelo así Que eran tiempos Simultáneos O sea Ya me tomó Esto fue en 2019 Estamos ya Casi 2022 Ponerlo en palabras Me costó un montón Hasta tuviste que hacer Diagramas Claro Claro Eso sí Siempre Siempre haciendo Dibujos en servilletas Siempre Entonces Eso es súper característico De estos seres Porque Que el tiempo Pasa Como les da su comprensión Y a nosotros Nos toca ponerlo Nada más describirlo Ni entenderlo Solo describirlo Porque Solo describirlo De hecho Fíjate que Del podcast pasado Que de repente Hubo muchísimos comentarios Yo me doy a la tarea Y les agradezco muchísimo Que dejen sus comentarios Que manden sus historias Trato de leerlos todo Y todos Y también trato de contestarlos Me di cuenta De que de repente Cuando contamos esta narración Lo que me había contado Una chica con la que salí Lo que contó Esta otra amiga Que fue muy fuerte Con los incubus Los chaneques Y muchas cosas más Los aluches Que son cosas Que te pueden llegar a aterrar No digo Finalmente no nos pasó nada Pero Te llegan a aterrar Y empiezo a leer Los comentarios De gente Que entonces Sienten esa como apertura De decir Ok No soy el único Al que le ha pasado No soy el único Al que he visto Específicamente Estos seres Y comienzan a contar Sus historias Y te das cuenta De que No estás solo Hay muchas personas Que han vivido lo mismo Que no podemos Ni siquiera Al final Explicar De que estamos hablando Porque no se trata De la cultura Que tenemos O sea De los seres extraterrestres Que vienen a otro planeta En sus naves espaciales Nos visitan Se llevan vacas No Esto es una locura Los seres interdimensionales Van más allá De las cosas Que literalmente Podemos comprender Vivimos en esta realidad Y que es lo que Están haciendo Por qué nos visitan Qué es lo que quieren Por qué se presentan De esta manera Cómo pueden apoderarse De nuestra personalidad O sea Cómo pueden dominar A un ser humano Y disminuirlo Al punto Que tú mismo decidas Para no morir Haz lo que quieras Conmigo Sin ni siquiera Tocarte O sea Te rinden totalmente Son muy poderosos Y la verdad Yo no le deseo A la gente Que tengan estas experiencias Porque son muy fuertes Me parece súper interesante El hecho de que tú Lo normalizaste O sea Te ocurrió tantas veces Seis meses seguido No Fueron seis meses Y después dos meses fuera Qué bárbaro Ocho meses Es muchísimo Es que no te queda de otro O sea Al final Estás a su merced Y tienen un poder Que no se puede comprender O sea No puedo explicar Ni puedo llegar a entender Qué tanto poder Tienen sobre mí Tal vez Estoy Si estoy en el estado de vigilia O si estoy dormida O si estoy despierta Para mí todo esto Fue súper consciente No fue un sueño No fue Que me subió el muerto Ni una parálisis normal Porque la parálisis Del sueño La tengo desde niña Claro Y la reconoces inmediato Sí Puedo identificar perfectamente La diferencia Entonces Ahí es cuando Bueno O te rindes O Y colaboras No te queda de otra Es que ni siquiera Te están pidiendo permiso Qué bueno que de repente Sea para Para cosas como La historia de Mothman Que trataba de prevenirnos O sea A la especie humana De un evento Que iba a ocurrir Sí Una catástrofe Una catástrofe Donde murieron muchas personas Cada vez que se ha presentado Es para prevenir Para evitar un accidente mayor Guau Es un gran misterio Es un gran misterio Leti Y solo nos queda Bueno Compartir nuestras historias Y si a alguien Le ha sucedido algo similar A esto O ha tenido la oportunidad O la visita Del Mothman Por favor Que nos dejen sus comentarios Que nos cuenten sus historias Queremos escucharlos A mí me encantaría saber Si a alguien Se le ha parecido Esta figura Antropomorfa En especial aquí en México Porque hay muchas historias Que son fuera de México De cualquier parte del mundo De cualquier parte del mundo Donde nos estén escuchando Si tienen una historia Semejante a estos seres interdimensionales Con alguna de estas características Que nos quieran contar Por favor Manden un correo electrónico Está muy sencillo Es Paranormal Arroba Fepo Punto MX También Pueden mandarnos Los mensajes directamente A través del inbox En Facebook Donde tenemos una página Que es Podcast Paranormal Que también nos daría Mucho gusto Que nos sigan Vamos a tratar De leer todos los comentarios En la cuenta de YouTube Y en TikTok Donde tenemos ahí Pues ya bastantes seguidores Lety Te agradezco muchísimo Ha sido muy interesante Y también De todos los que hemos entrevistado Yo sé que Hay personas Con las que podemos hablar Durante horas Y que pueden hacer muchas cosas Por favor Cada vez que estés en Mérida Un día Danos un día Para venir Contamos historias Narramos Todas las experiencias nuevas Que hayas vivido Y tratemos muchos temas Al respecto Por favor Danos un último mensaje Y tus redes sociales Para que podamos despedir el podcast Bueno Por supuesto Ya se me cruzó ahorita Dos historias más Pero La próxima Compañeros Va a ser la próxima Y nada Si se quedaron curiosos Del Mothman En 1975 Sale un libro Que se llama The Mothman Prophecies Que la verdad No lo he leído Porque quiero tener fresco Todo lo que a mí me pasó O sea No me quiero nublar Con otras cosas Pero si ustedes quieren Investigar un poco más Es de John Keel Y es de Mothman Prophecies Y también hay una película Basada en el Mothman Con Richard Gale Que tampoco le he querido ver Y yo creo que ya toca Me voy a aventar primero el libro Yo la he visto muchas veces Sí Es muy buena Todavía no me atrevo No me atrevo No me atrevo Es que lo que me pasó Fue tan crudo Tan fuerte Que no No quiero que se me mezclen Ideas de lo que voy a leer Y lo que va a pasar En la película Con la realidad Que a mí me tocó Es muy parecido A lo que te pasó a ti Y de hecho hay Varias cosas que tienen que ver Con voces metálicas Y la manera tan compleja Que tienen Para poder Comunicarse con el ser humano Como si No pudieran entablar Esa comunicación Lo que contaste Estuvo fenomenal De verdad Estuvo fenomenal Vean la película Vean la película Y ahora que regresas Nos deshaces de contar Todas Esas dos historias Y muchas cosas más Otra vez Tus redes sociales Por favor Me pueden encontrar en Instagram Como Leticia María MG Y nada Ahí Ahí en Instagram estoy Perfecto Por si alguien me quiere contar Algo ahí tenebroso O algo similar A la visita del Modman O Lombro Polilla Encantada Encantada de escucharlos Y de leerlos Y también Te vamos a etiquetar En En YouTube En TikTok Etcétera Creo que ya me voy a ¿TikTok no tienes? No, pero yo creo que ya me voy a crear Sería buenísimo Para que te pueda etiquetar También ahí Y bueno Te agradezco muchísimo Que hayas estado En este capítulo Sé que vas a regresar En un próximo capítulo De verdad Estás Comprometidísima De regresar En un próximo capítulo Ha sido súper agradable Amiga De verdad Qué grandes historias Y a todos los que nos escuchan Recuerden seguirnos En todas nuestras redes sociales YouTube TikTok Y Facebook Como Podcast Paranormal La única diferencia Es que en TikTok Estamos como Paranormal Podcast Y recuerden amigos Este podcast Se disfruta Mejor Mientras manejan En una carretera oscura Y no tienen A nadie A quien abrazar Chao Chau 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 Chau